Los choferes han anunciado un paro de 48 horas para la próxima semana si no existe convocatoria del alcalde de La Paz para establecer el diálogo con el sector. Choferes determinaron paro de 48 horas para el jueves y viernes de la próxima semana en demanda del descuento del 50% en el impuesto a sus vehículos. Además, en su ampliado desarrollado este viernes, advirtieron que esperarán hasta el día lunes la convocatoria del alcalde de La Paz para establecer el diálogo, así lo hizo conocer su ejecutivo Rubén Sánchez. En cuanto al ampliado de hoy, nuevamente el ATL, la cooperativa, el sindicalizado, tanto lo que es la Federación Andina, la Federación Regional y los interprovinciales han ratificado que se debe hacer respetar la ley 843 en su artículo 61. Y también al mismo tiempo se ha mandado esta nota que está en manos mía, se ha mandado el día de hoy pidiendo una reunión, que nos dé respuestas hasta el día lunes, vamos a esperar. De no haber ninguna respuesta escrita dirigida a esta federación, vamos a tener que nada más lo que hoy día se ha aprobado es un paro de 48 horas el día jueves y viernes de esta semana que viene. Por su parte el alcalde de La Paz, Luis Rovilla, anunció que se convocará a este sector a una reunión para el día jueves para poder de esa manera atender sus demandas o al menos escuchar sus inquietudes. Va a ser una reunión en la que tenemos que evaluar los compromisos que ellos tenían para mejorar el servicio y si los han cumplido o no, porque recordemos que esta ley municipal que está en vigencia establece que para ser beneficiario del descuento los choferes tienen que brindar primero un buen servicio. Eso es lo que vamos a evaluar en la reunión del día jueves a la que los estamos convocando a través de una nota en el transcurso de esta tarde.